¿Qué es la escuela de Alianza Lima? Bueno, esta escuela empezó como una escuela de Alianza Lima. En el mercado hay un sinnúmero de escuelas, de marcas, pero nosotros veíamos una necesidad ahí, que estas escuelas sean un real lugar de formación integral del niño, cumpliendo una currícula, con una planificación en los entrenamientos, donde haya un buen trato al niño, al joven, lo más ordenado posible, lo más sistematizado posible. Estamos hablando de la responsabilidad de educar a un niño, pero a través del deporte, en este caso. Yo dejo el fútbol, comencé a estudiar para entrenador, me comienzo a especializar en la formación de menores, y ahí es donde decido yo emprender un negocio e iniciar una escuela. Nosotros iniciamos, como te decía, como una escuela de Alianza Lima, y eso te daba, o sea, tenías un buen respaldo de una marca fuerte, pero después tuvimos que cambiar y trabajar bajo nuestra propia marca. Y esa transición fue difícil, ¿no? Porque, como te decía, hay bastante competencia. A veces el papá solamente con tal de ver a su hijo ocupado, con tal de ver a su hijo pateando una pelota, cree que ya está trabajando bien, ¿no? Pero hay muchas cosas detrás de la formación que el papá también tiene que saber y tiene que estar informado para elegir bien la escuela en la cual meter a su hijo, ¿no? Es importante que el chico en esta etapa formativa se divierta aprendiendo. Va a encontrar una formación coherente, estructurada, orden. Eso es lo que buscamos transmitir en nuestra academia, ¿no? En el Museo Naval de San Borja, en el colegio, en la calle Monti. Ahí estamos ya de hace cuatro años aproximadamente. Hay estacionamiento, los horarios son en temporada de invierno, son miércoles y viernes, de 5 a 7 de la noche, dependiendo de la edad, de las categorías. Estamos en nuestra fanpage, ¿no? Escuela Amas Fútbol de Ernesto Aracaki o también a nuestro correo informes arroba amasfútbol.com